En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 147 Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras. Desacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así y les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. 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 Glorifica al Señor, Jerusalén.